Alabados a Cristo, gloria al Señor, Cristo vive, gloria al Señor. Por toda mi vida, oh Señor te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré, puedo ir yo tu voz, es más dulce que la miel que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremoto, viento fuerte que pasó, ya viví tantos peligros, mas tu voz ya me calmó, tu das órdenes a las estrellas y al mar pone sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh altísimo. No hay cerros ni puertos que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa, que queden de pie delante de nosotros la tempestad. Se calma en la luz de aquel que todo lo creó, pues tu palabra es pura y es escuro para los que en él creen. Y eh, 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 aleluya, Señor. Te adoramos hoy, oh santo, santo, santo. No hay cerros ni puertos que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa, que queden de pie delante de nosotros la tempestad. Se calma en la luz de aquel que todo lo creó, pues tu palabra es pura y es escuro para los que en él creen. No hay cerros ni puertos que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa en la luz de aquel que todo lo creó, pues tu palabra es pura y es escuro para los que en él creen. No hay dolencia ni culpa en la luz. No hay dolencia ni culpa en la luz de aquel que tienes ni culpa para los que en él creen. ¡Gracias!